¡Buenos días para todos! ¡Buenos días para mí! ¡Hoy estoy muy contenta! ¡Hoy estoy muy feliz! A ver, todos, arriba, arriba, abajo, abajo. La clase está empezando. Delante, delante, detrás. La clase empieza ya, hasta ya. ¿Cantamos una canción? Venga, a ver, una, dos y tres. Campana sobre campana, y sobre campana uña. A tomarse a la venta, de las palmillas, 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 de las palmillas. ¡Muy bien! ¡Hala, fenomenal! ¡Venga! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Hala, vamos a guardar las palmillas también! Y vamos a empezar el taller. ¡Venga!